El representante de la Coordinadora Nacional del Frente de Defensa por la Democracia se ha pronunciado contra Rómulo Calvo y los cívicos y los sectores que encabezaron este segundo golpe de Estado durante estos días de paralización. También están pidiendo aprehensión inmediata de Carlos Mesa, de Fernando Camacho y de Rómulo Calva porque la verdad que tienen que responder por todos los actos de sedición y terrorismo ocasionado a Bolivia. Esto ha dado a conocer a Simón Amaru, se ha pronunciado, también ha dicho que el gobierno debería dictar estado de sitio en aquellos departamentos donde todavía persiste este paro golpista. También le ha advertido a Luis Fernando Camacho a Rómulo Calva ante cualquier intento del golpe de Estado, se va a levantar la Ciudad del Alto para aplastarlo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional del Frente de Defensa por la Democracia de Bolivia. Muy buenos días, gracias por seguir nuestra transmisión en vivo a través de CUTV, el canal de las provincias. En esta jornada nos encontramos en Plaza Murillo, junto a la Coordinadora de la Defensa. Vamos a hablar respecto a su pronunciamiento de este sector. Muy buenos días, por favor, ¿cuál es su pronunciamiento? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cárcel para Camacho? Nosotros estamos pidiendo cárcel para Camacho, cárcel para Calvo, lo que están haciendo un paro internacional, señorita. Como ustedes pueden observar, hay diferentes personas que se dieron cita en Plaza Murillo, en defensa a Luis Arce Catecora. Vamos a hablar con uno de sus dirigentes de este sector. Nosotros fuimos la primera organización que se pronunció contra el gobierno de facto de AIS, así de manera pública abierta. Don Simón, por favor, ¿qué están pidiendo ahora ustedes como Comité de Defensa de la Democracia? ¿Qué debería pasar con Romulo Calvo y todas esas personas que han iniciado los bloqueos de acción de delitos? Ya, mi nombre es Simón Amaru, soy presidente de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia. Nosotros estamos haciendo un acto de pronunciamiento en contra de las organizaciones derechistas, como ser Comité Cívico de Santa Cruz, CONADE, Colegio Médico de Bolivia, Transporte Pesador, por haber convocado a un paro cívico nacional indefinido, injustificado. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ya hicimos la señal de alerta, ya dimos la señal de alerta, de que la derecha, genocidad, estaba preparando ahí el camino para ejecutar un segundo golpe de Estado contra el gobierno de Arce Catacorra. Por lo tanto, nosotros, ¿qué estamos pidiendo al órgano judicial? La inmediata aprehensión del señor Camacho, del señor Calvo, del señor Mesa, del señor Ivanares, por los siguientes delitos, conspiración, tesorismo, sedición, comprobado. Y también nosotros, nosotros estamos exhortando al gobierno nacional, de que en las regiones donde todavía continúa el paro cívico, como ser en Potosí, como ser en Tarijá y también en Santa Cruz, dicte Estado de sitio. ¿Para qué? Para aprender a estos corruptos, golpistas, racistas y asesinos. Si la Fiscalía no tiene la valentía de detener a estas personas, ustedes podrían ir allá y detenernos. Sí, nosotros hemos dicho, nosotros estamos bien armados, nosotros bien armados, así, me va a disculpar así, ideológicamente. Nosotros hemos dicho, ¿por qué no vamos a Santa Cruz? Si en este país no hay justicia, pues nosotros haremos justicia. Vamos a Santa Cruz. Y creo que no se descarta de tomar esa medida radical, de ir a Santa Cruz. Y nosotros, de manera pública, queremos hacer una advertencia, advertencia al señor Camacho, al señor Calvo, al señor Mesa, al señor Arias, en particular al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional. ¿Cuál es la advertencia? De que cualquier intento de golpe de Estado que haya en Bolivia, lo vamos a aplastar los salteños. Esta vez lo vamos a aplastar. Y ese es nuestro mensaje. También decirles a todos los bolivianos y bolivianas de que nunca se sientan de luchar. Y hay que combatir, combatir a los corruptos, y a los corruptos, a los golpistas, a los racistas, a los asesinos, es servir al pueblo. Gracias, don Sol. Simón Amaro, presidente de la Coordinadora Nacional. Y de esta manera habló Simón Amaro, presidente de la Coordinación de Defensa. Están pidiendo la cárcel para Romulo Calvo, Fernando Camacho, por sedición y terrorismo. 21. Por haber convocado a un paro cívico nacional indefinido, injustificado. Por lo tanto, nosotros ya hicimos la señal de alerta. Ya dimos la señal de alerta. De que la derecha, genocidad, estaba preparando ahí el camino para ejecutar un segundo golpe de Estado contra el gobierno de Arce Catacorra. Por lo tanto, nosotros, ¿qué estamos pidiendo al órgano judicial? La inmediata aprehensión del señor Camacho, del señor Calvo, del señor Mesa, del señor Ivanares. Por los siguientes delitos. Conspiración, tesorismo, sedición, comprobado. Y también nosotros, nosotros estamos exhortando al gobierno nacional. De que en las regiones donde todavía continúa el paro cívico, como ser en Potosí, como ser en Tarijá y también en Santa Cruz, dicte Estado de sitio. ¿Para qué? Para aprender a estos corruptos, golpistas, racistas y asesinos. Si la Fiscalía no tiene la valentía de detener a estas personas, ¿ustedes podrían ir allá y detenerlos? Sí, nosotros hemos dicho, nosotros estamos bien armados, nosotros, bien armados así, me va a disculpar así, ideológicamente. Nosotros hemos dicho, ¿por qué no vamos a Santa Cruz? Si en este país no hay justicia, pues nosotros haremos justicia. Vamos a Santa Cruz. Y creo que no se descarta de tomar esas medidas radicales, de ir a Santa Cruz. Y nosotros, de manera pública, queremos hacer una advertencia, advertencia al señor Camacho, al señor Calvo, al señor Mesa, al señor Arias, en particular al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional. ¿Cuál es la advertencia? De que cualquier intento de golpe de Estado que haya en Bolivia, lo vamos a aplastar los salteños. Esta vez lo vamos a aplastar. Y ese es nuestro mensaje. También decirles a todos los bolivianos y bolivianas de que nunca se sientan de luchar. Y hay que combatir, combatir a los corruptos, y a los corruptos, a los golpistas, a los racistas, a los asesinos, es servir al pueblo. Gracias, don Sol. Y de esta manera habló Simón Amaru, presidente de la Coordinación de Defunsa. Están pidiendo la cárcel para Rómulo Calvo, Fernando Camacho, por sedición y terrorismo. 11, 21.